Sayon siempre estuvo con mucha hambre así, yo molestaba mucho en esa casa, molestaba mucho, Sayon hasta se fue y todo, Sayon se fue para Nueva York creyendo que no había break, que no había esperanza y todo en lo que es este género y yo siempre lo llamaba, acho Sayon escribí esto, hice una pista, la hacíamos nosotros y papi y gracias a Dios después cuando tan pronto Sayon pisó Puerto Rico que vino super motivado, empezó a trabajar por ir para abajo, se pasaba todos los días ahí en cerámica, Yaga pues llegó ahí hace nada, nos llevó al estudio de DJ Plus, me llevé a Sayon y a Yai y grabamos nuestros primeros temas ahí, diría yo comercialmente para que la gente nos empezara a escuchar, seguimos trabajando con Yaga y Sayon de momento se empezó a pasar con mi hermano, Hang Evo, empezaron a hacer canciones juntos, canciones de verdad que fueron de la aceptación de diría yo de todos los que le escucharon, decían, esa canción está buena, y por ahí pasa, por ahí siguieron, siguieron por encima y hasta ahora son Sayon y le nueve los dos pasos, gracias mi gente, gracias a Yamaki también, a Yaga que desde el principio, mucho que me molestaba, mucho que yo los molestaba, mucho que jodíamos, pero nada mi gente, valió la pena, aquí estamos, el indio, nos amamos mucho pero tenemos una mente súper diferente, y el Yamaki, cuando a mí me dio con cantar, Yamaki cantaba hace años, 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 y pues el destino en verdad, el destino nos quiso así que, que Mackie y Lennon cantaran como pareja, de verdad, yo recuerdo cuando Yaga llegó a, a la vida de nosotros, fue un acercamiento que él hizo, de verdad, yo recuerdo el día en verdad, que él llamó y eso, que él quería hablar con Mackie, que le tenía unos negocios bien chéreos, que Yaga en verdad es un negociante. Nuestros planes futuros son este, estamos trabajando en una producción que se llama Todo Se Vale, este bajo Nativos Music, tú sabes, después de la moda, después de la moda, tú sabes, vamos, venimos con muchos talentos nuevos, y tenemos un par de cantantes que, vamos a partir un montón, espera y nada, este, como de todo, R&B, reggaetón, rap, este, de todo, de todo un poco, para que la gente sepa que es lo que hay en Nativos Music. El tema de Teo Calderón es un concepto, este, una fusión de bomba con reggaetón, que lo hicimos Tolly y yo, este, cuando Tolly le mete a las congas y todo eso, el hombre es un caballote, hombre ha tocado con Tito, un par de gente, Tito Puente, no es Tito Trinidad, este, el hombre, pues, hicimos un par de sampleos de congas y todo eso, lo mezclamos con reggaetón, y pensamos que la persona indicada era Teo Calderón, lo llamamos, el hombre dijo que sí, le gustó, y le hicimos. Sí, que la fusión era para Teo, le pegaba el estilo de Teo, todo que tenía que ver con Teo, la pista era, de ahí le quedó. Hicimos una bomba, una bomba. Bueno, este, llevo trabajando con ellos desde, sonando, un poquito antes de sonando diferente, el disco sonando diferente, llevo trabajando con ellos como DJ, y, este, ahora, pues, estoy trabajando con ellos también como DJ y productor, este, para el disco La Moda, que hicimos un par de temas, como el de Tego, hicimos el tema de Nina Sky, el tema de Pitbull, hicimos esos temas. A ti no. A ti no, que es otro tema de Yagimaki, eso es como un aviví mezclado así con reggaetón. Había amigos míos cajeron en drogas, había amigos míos vender drogas, pero ellos cogieron su camino y yo cogí el mío. Eso es todo, simple, y en verdad, y Maki también, yo lo veo con una persona, él no fuma, Maki no bebe, Maki es bien tranquilo y él es mi ejemplo, siempre. Con el proyecto. Keep going to your home y yo llegan años. Lo veo. Lo veo.